Hola chicas y chicos de Youtube ¿Cómo están? Aquí está el episodio 27 de este fanfic que estuvieron esperando. Este episodio se tratará de Sigh Twilight, y espero que les guste el episodio. Sin nada más que decir empecemos con el episodio. Y no hay que regresar, prepárate pues vamos a atacar, no hay que buscarnos que hallaremos sin más, y la corona será nuestra final. A ganar, a ganar los juegos de la amistad, a ganar, a ganar, a ganar los juegos de la amistad. ¡Gran, a acción! ¡Acción! Aquí estamos para ganar, acéptalo de una vez, pues nuestra magia hacia afuera irá. Lo que ves lo tendrás, no lo vas a olvidar. A ganar, a ganar, a ganar los juegos de la amistad. A ganar, a ganar, a ganar los juegos de la amistad. En la escuela Cristal, la contraparte de Twilight finalmente llega a su escuela, iba directo a su cuarto de ciencias, rodeando los estudiantes de la escuela Cristal empujándola e ignorándola, ella se sentía muy triste en ser un don nadie. Y al entrar a su cuarta, sale el pequeño Spike el perro y Twilight lo abraza. Hola Spike. Si te entiendo. Yo también te extrañe mucho, tu si eres mi único amigo que tengo Spike. Eres muy importante para mi. Si me disculpas debo construir algo. Dijo eso Say Twilight y empieza a construir una especie de collar que absorbe y atrae magia de aquí. Aunque Twilight no sabe cómo funciona. ¿Hasta qué? Oye Twilight. La directora Sinch te llama en la dirección. Ve ahí. Así. Ya voy. Entonces Twilight se va de su cuarto y camina en los pasillos mientras que los estudiantes los empujaban, hasta que Twilight sin querer se choca con la contraparte de Melanie y ella le dice. Uh, lo siento Melanie. No te había visto. ¿Qué te pasa? Fíjate por dónde vas. Nerd. Sí, si no lo volveré a hacer. Lo siento me retiro. Dijo eso Say Twilight y se va corriendo. Say Twilight se sentía muy triste en cómo lo maltrataban. Hasta que empezó a cantar. Es muy adelante. He andado mucho por aquí. Tantas puertas me han visto salir. En esta escuela todo ya conocí. Soy en las clases la mejor. Y mi promedio es mayor Creo que es momento de partir al fin Hay algo más afuera Pero no sé qué es lo que es Hay algo más afuera Igual a mí me quiero ver Aquí hay tanta gente Y aún muy sola estoy Ellos con triunfo sueñan Se preguntan si extraña soy Creo que sola estoy mejor Me pregunto si encontraré Lo que yo sola buscaré Hay algo más afuera Que llene mi gran soledad Hay algo más afuera Yo lo voy a ir a buscar Hay tanto que esta escuela ofrece No estoy diciendo que está mal Pero sé que hay algo afuera Que yo he buscado sin parar Entre estos muros y más allá Quiero aprender que un camino no hay Hay algo afuera Lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Wow Esa canción fue excelente Me gusta como cantas tú Bueno me retiro Adiós Dijo eso un estudiante de la escuela cristal Al ver a Say Twilight cantando esa canción Y Say Twilight Se sintió un poco incómodo en cantar frente a un estudiante Y luego ella entra a la oficina de la directora Finch Toma asiento Twilight ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamaron? Pues verás Twilight Necesitamos que tú vengas con nosotros en la escuela Canterlot ¿Qué? ¿Y por qué me necesitan? Para los juegos de la amistad Verás Twilight Esta escuela ha ganado muchas veces en vencer a la escuela Canterlot High Y como ver a algo ha cambiado esa escuela Ha aumentado más los deportes y la educación de esa escuela Teniendo buenas estadísticas Y además algo ocurre en esa escuela Que se teoriza que tiene algo de magia Algo así en esa escuela Y como no queremos perder Necesitamos que tú participes en juegos de la amistad Ya que tu inteligencia y tus estrategias nos podrá ganar Y si lo haces serás una buena estudiante de esta escuela Y mucha educación y buenas conductas de esta escuela Y ser parte de nosotros Es una buena propuesta hermana Debes hacerlo Ah No lo sé Tengo muchos estudios que hacer aquí Además no quiero hacerlo Quiero una mejor escuela que está Es mi sueño de estar una mejor escuela Tienes que hacerlo Es tu obligación en hacerlo Quieras o no Participarás en los juegos de la amistad Al menos que sigas como un don nadie en esta escuela Es tu decisión Empaca tus cosas y te esperamos más tarde Dijo eso la directora Finch Y entonces más tarde Side Twilight empieza a empacar sus cosas Para ir al autobús para llegar rápido a la escuela Canterlot Pero Spike trataba a hacer que Twilight no vaya a esa escuela No Spike Tengo que ir Lo siento Pero tengo que hacerlo Todos cuenta conmigo Me tengo que ir Pero no es que me vaya sin ti Puedes ir conmigo Escóndete aquí en mi mochila Vámonos Spike Dijo eso Side Twilight Y Spike entra en su mochila Y los dos se van Afuera de la escuela Cristal Ya los estudiantes Se preparaban para subir al autobús Para llegar a la escuela Canterlot Pero Twilight se cola en la fila Disculpa Estás en mi lugar Vete de aquí Como me dijiste Oh Nada adelante insisto Puedes estar en mi lugar Cuando quieras Dijo eso Sour Sweet Muy amablemente a Twilight Y entonces Twilight Al entrar al autobús Indigozable dice Vamos a ganar Te pregunto Vamos a ganar Ah Bueno Hay una probabilidad Que no ganemos Error Claro que si ganemos ¿Por qué? Vamos a ganar La escuela Cristal Vamos a ganar Dijo eso La contraparte De Zamir Festejando Hasta que Oye Twilight ¿Qué es eso Que traes en el cuello? Dijo eso La contraparte De Zamir Mirando el collar Que tenía Twilight Y Twilight Le habla sobre Su artefacto Que tiene Pero Zamir No le preguntaba Eso Si no lo que Tiene algo En su camisa Twilight Se mira Pero entonces Zamir Lo engaña A Twilight Y le da Un pequeño golpe En su nariz Con su dedo Y Zamir Se ríe Ja 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 Que incrédula Twilight Ja ja Si caí en la broma Zamir Gracias Muévete Twilight Estás tapando Todo Dijo eso Sugarcoat A Twilight Y ella Trata de tomar Asiento Y va a sentarse Con Melani Pero ella Le dice Ni se te ocurra Vete Vete Otra Asiento No aquí Entonces Twilight Iba a buscar Otro asiento Y iba a sentarse Con mi contraparte Pero mi contraparte Le dice No Oye Twilight Ven aquí Siéntate Conmigo Y vamos a Escuchar Música Si Dijo eso La contraparte De Sebastián Llamando Lo que se siente Con él Y con Le Mons Esti Twilight Se sienta Con ellos Oh Silly Amiga Tienes que Escuchar Esto Dijo eso Le Mons Esti Le da Sus audífonos A Twilight Para que lo Escuche Y le aturdida Los oídos Y Sebastián Que también Escuchaba Música Empujaba Demasiado A Twilight Sin querer Mientras Tanto En la escuela Canterlot Las Rainboms Tocaban Algo De música Y al Terminar De tocar Y terminar Sus Dije Saben Estos Juegos De la Amistad Será Divertido No Puedo Esperar Cuando Llegue Los Juegos De la Amistad Y Todos Vamos A Participar Aunque Solo Pueden Participar Solo Trece Estudiantes En Los Juegos Si Respecto A Eso Yo Y Mis Hermanas No Vamos A Participar En Los Juegos Ya Que Como Dijiste Solo Trece Participarán Y Nosotras Somos Diecisiete Así Que No Vamos A Participar Ya Que Además No Sabemos Nada De Deportes Y Somos Malos En Eso Pero Confiamos Que Ustedes Rainboms Super Banda Y Flash Entre Y Lo Logren Ganar Gracias A Dayo Y Saben He 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 Ponganse Esto Dijo Eso Rarity Que Muestra Sus Vestuarios Mientras Afuera El Autobús De La Escuela Cristal Finalmente Llega A La Escuela Canterlot Y Todos Los Estudiantes Bajan Del Autobús U Ah Perdón Tu Baja Primero Insisto De Verdad Eres Tan Amable Muévete Dijo Eso Sour Sweet Muy Amable Pero Sarcástica A la Vez Y Ella Baja Pero Entonces Luego Baja Lemon Sest Que Escuchaba Más Música Y Casi Empuja A Twilight Pero Entonces Fuera De Mi Camino Cuidado Dijo Eso La Contraparte De Zamir Que Baja Del Autobús Corriendo De Alegría Y Accidentalmente Empuja A Twilight Y Se Cae Encima De Suniflear Y La Contraparte De Benjamin Y Suniflear Le Dice Muy Bien Serio Y Ella Se Retira Y Xiaomigna Le Dice Ten Más Cuidado La Próxima Vez Y Ella También Se Retira Y Say Twilight Levanta La Benjamin Y Le Dice Uy Perdón Benjamin Lo Siento Es Que Me Empujaron Y No Quería Caerte Sobre Ti Perdón Pues Ten Más Cuidado La Próxima Vez Porque No Fue Mi Culpa Así Que No Te Disculparé Entendido Si Entendido Entendido Y Entonces Benjamin Se Retira Mientras Tanto La Directora Celestia Saluda A La Subdirectora Cadence Y Ellas Hablan Un Poco Mientras Que Twilight Al Ver La Escuela Canterlot Detecta Algo De Magia En Su Orbi Y Se Va A Investigar Y Ella Entra A La Escuela Canterlot Hasta Aquí Termina El Episodio 27 De Este Fanfic Espero Que Les Haya Gustado Y Denle Like A Este Video Nos Veremos Para El Episodio 28 Y No Se La Pierdan Y Espero Que Te Haya Gustado Tu Camio Amigo Vegeto El Dios Destructor De Brogeto Ya Que Tu Fuiste El Ganador De Ese Episodio Y Tu Camio Fue Que Eres El Estudiante De La Escuela Cristal Que Le Hablaste A Twilight Cuando Cantaba Así Que Muchas Felicidades De Ser El Ganador De Este Día Y Los Demás Nos Veremos Sus Próximos Cameo El Siguiente Episodio Así Que Los Veo Allá Ahora Me Despido Adiós Siguiente ¿Vale? ¿Vale? What about Killing Fields Is There A Time What about All the Things That You Said Was Yours And Mine Did You Ever Stop To Notice All The Blood You Shed Before Did You Ever Stop This Notice This Crying Earth That Weeping Storm Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!